Seguro que esta es la monarca que producimos. Produjimos. ¡Mamá! Produjimos. Mira la mariposa que vino del caterpillar. Guarda, Meli. Guarda. No la toques, ¿sabes? Para. Mira, le salió caca. Qué bonita, ¿no? No la toques. Quédate ahí. Me ayuda. ¡Potterfly! Este butterfly vino del caterpillar. Del... Oruga. Oruga. Estas orugas. Puedes acercarte a Meli, pero no tocarla, ¿sabes? ¡Potterfly! ¿No se saca una zona de foto? Mariposa. ¡Yucky! ¡Yucky! ¿Por qué Jackie y a Meli? ¡Yucky butterfly! No, es bonita. ¡Potterfly! ¡Potterfly! Gracias.